Ay, mamita, ¿será que yo metí las patas comprando a la Shirley esta? No, mamita, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Para nada, al contrario, mamita. Con esta nueva máquina, mamita, va a llegar la clientela. O a ver, métale, te la jovena. Y de pronto sirve para que la gente se conozca más y la gente se autocritique y todo así. Ya, sin paranoia, ¿cierto? Sí, sí. Tú tranquila. Usted tranquila, que yo tranquila. Yo aquí me voy a jartar mi tintico con la Shirley, a ver qué. Es que de verdad yo no entiendo por qué la gente tiene que arrechar que le digan las verdades a uno en la jeta de una vez. Muy cierto, Pate, grabando nueva palabra, jeta. ¿Se escucharon? Se sabe hasta mi nombre, la hijo de puerca. Venga, Shirley, mamita. ¿Qué café me recomienda a usted? Uno con acidez suave, amarga, dulce. Usted, por ser la chaparrita habladora, tómese tres tazas de café a ver si cierra esta jeta. ¿Qué fue lo que me dijo usted? Pues no, señora, no, señora, no la pienso devolver. Y no, y no, y no. Joda con usted, gracias a la margarita. En serio, mamita. Vea, si la gente se fue de acá porque el café, disculpe, me estaba mucho logeriendo, ahora la gente no va a querer volver por culpa de la hijo de puerca para todos de la Shirley. No, a ver, ¿cuál hijo de puerca, Shirley? Respete. No, la Shirley 3000. Sí, ¿la escuchó? ¿La escuchó la hijo de la pelona esta que no hace más que decirle las verdades a la gente en la jeta? Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Eso es lo que el mundo de hoy necesita, honestidad. Pues sí, no tiene nada de malo porque a mí me gusta, de hecho, yo soy frenteera y la verdad es la cara. Pero es que esta hijuepuerca hace que uno se arreche y le gusta verlo a uno arrecho. Ay, ya no, Pati, por favor, no exagere de verdad, ya muñeca tampoco. Ay, ¿no exagero? Pídale un tintico usted a ver qué le dice. No, a ver, primero que todo, a ver, Shirley, chica, dime, ¿a ti no te parece un poquito exagerada, Pati? Exagera y grita. Menos mal no tengo oídos. ¡Ah, vieja, vieja! Mamita, no me diga que no es muy chistosa, chica. Ay, chistosa, tan chistosa la hijuepuerca calle a la gente. No, me la grite. No se me arreche, Pati. No se me arreche, Pati. Bueno, a ver, ¿qué café, querida Shirley, me recomiendas hoy? Para una menopáusica como usted, lo mejor es un café campesino. ¿Qué? No, no, respete con menopáusica. Ah, no se me exagere que me le pueden dar algo a su edad. ¿Qué? Es que a mi edad, es que a mi edad, a ver. Quería cuervos que te sacaran los ojos. A ver, por favor, no más. Te di cuenta, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 ya, se me va, se me va de aquí y no la quiero volver a ver más. Ya, la devuelvo y punto. Ah, me parece muy bien, mamita. Ah, se dio cuenta, se larga porque se larga. Por lo menos soy larga, Pati. Y esta jifuepuerca también. Cuidado con mis hijos. No, y también vela, jifuepuerca, donde tiene los ojos, ya yo estoy asustada. Si me siguen tocando, voy a preparar una descarga de 220 voltios. Tres. Ahí está, jifuepuerca. No, mamita, pero venga, ¿y qué? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Abanica Tus Problemas. Yo soy la señorita Patricia y tenemos aquí a dos invitados. Somos tres atidbe, tres. Discúlpeme, tres invitados. Tres amigos de toda la vida, pero llevan discutiendo todo este tiempo por una cafetera. ¡Una cafetera! Quiero saber, ¿qué es lo que pasa? Ya, señorita, gracias por la pregunta, gracias por la invitación también, Pe. Lo que pasa es que, bueno, me tomo el tenimiento de empezar porque me parece que soy mayor, ¿no? Y tengo respeto y hasta todo, pues, me respetan mis amigos, pero tenemos un poco enojados, bravos, estamos ofendidos, pues. Pero, ¿por qué es tan enojado? Porque las personas de nosotros no aguantan la verdad ya, no aguantan la verdad, no aguantan la verdad. Porque la verdad duele, señorita, porque ellos dicen que yo soy un maltratador, pues. Y ellos le dicen a mi persona que soy un estúpido, que soy idiota. A mí que yo me la doy, que porque monta un mono. Tú te la das porque monta mono. Te la das porque monta mono. Pero tú, ¿qué dices? Me dice idiota y no te mira la porra. Tienes la porra grande. Tienes la porra sin paixema. ¡Eres un chillón! ¡Tienes la porra con Dios! ¡Eres un porrón! ¡Porque tienes la porra grande! ¡Eres un porra grande! ¡Eres un porra grande! ¡Eres un porra grande! ¡Y llámaras que nos ayude la más torpe de todas! Muy bien. Siéntense. ¡Que tienen que reconciliar! ¿Me escucharon? Sí. La verdad es que tienes razón, Patricia. Y yo... Pues ya aprovecho y les pido perdón por las cosas que dije, ¿no? No es verdad que yo piense eso de ustedes. Pues yo sé, Germancho. Yo tampoco quiero pelear, pero es que... ¿Cuántas veces no te he escuchado decir es de macho alfa reconocer los errores? Pero ya todo el tiempo te estamos perdonando. Sí, Germancho. Y además, pues nosotros tenemos nuestro corazoncito. Sí, pero es que ustedes no se han equivocado nunca en la vida. Todos hemos cometido errores y a todos nos han perdonado porque pues de eso se trata un grupo, una manada, una familia. Y la manada tiene que estar siempre junta. Bueno, que Frito no esté. ¿Dónde está Frito? Ah, no, que no quería participar en ese capítulo. Vaya él también. Pregunta técnica, Germancho. Pregunta a Marco Giovanni. ¿Su merced me quiere? Marco, eso sabe que sí. ¡Un aplauso, por favor! ¿Pero quién va a aplaudir si no hay nadie? Sí, señorita. Es verdad. Siéntense. Sí. Pregunta técnica, señorita. Pregunta a Michael Giovanni. Sí, ya que ya la efervescencia ha hojado que ya hemos platicado entre nosotros. Hombre, es tiempo de preguntar. Si hemos peleado por culpa de una cafetera, podríamos deshacernos de la cafetera ya. ¡Sacá la cafetera! La pregunta es buena, la respuesta va mucho mejor. ¿Y cuál es? Podríamos deshacernos de la cafetera. ¿Pero cómo la podemos devolver, señorita? ¿Cómo sería eso, pues? Estén atentos. Es muy torpe, JP. Pero es hermosa. Pero es muy torpe. A ver. A ver. Si uno compra un producto por un medio alternativo, como encoventa su internet, uno puede devolverlo a los cinco días. Cinco días. Si no funciona. Ok. O sea, ¿eso quiere decir que puedo devolver a la Shirley? Sí. La prueba no, pero un momento, Grace. ¿Y por qué? Si se ve tan chévere. Venga, ¿y por qué no la ensaya? Sí, sí, dale, chica. Ensállela. Eso, chévere. Tú dile a Shirley Chile y buena coffee. Y va a gustarle. Ok. Ok, hello, Shirley 3000. How are you? I want coffee, please. Hello, I'm fine. Pero entiendo español. Ah, qué bien. Ok. Shirley, ¿qué café me recomiendas? Patricia, para una abogada corrupta no hay nada mejor que un ex-preso. Pero uno solo, por favor, porque siempre toman más de la cuenta. Increíble cómo le atinó a la Shirley. ¿Cómo es que le atinó? Ah, ¿y por qué le atinó? ¿Y por qué? ¿Y por qué a lo usted sí? ¿Y usted por qué le atinó? Ay, por favor, déjenme hablar así, sí. No, no, si la cafetera está defectuosa, don Grace, hay que devolverla ya. Claro que sí. Es que su papito sí es el colmo, claro. Como a él no se le puede decir nada porque se ofende. Mi hija, es que es porque usted estaba dormidita. Sí, usted está dormidita, pero me dijo unas cosas muy horribles. Sí, sí. Ay, no, señora, yo no lo voy a perdonar. No, yo no. No, 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 yo no lo voy a perdonar. No. Mírenlo. Ahí está pintado su papá. Como parece que no tuviera la cabeza pegada al cuerpo, entonces fijo dejó las llaves. Me hace el favor y se queda aquí quietico, un momentico. ¿Y usted por qué? ¿Qué hubo, mija? ¿Sabes qué? No quiero volver a saber nada del tal cónsul ese. ¿Qué tal con las que me sale? Dice que la cafetera esa tenía razón. No, papito, pues dígamelo a mí. ¿Qué? Pues que Jonathan también me está diciendo que soy una mimada, que soy consentida, que soy infantil, por lo que está diciendo la cafetera. Bueno, pero es que usted es mimada de eso, ¿no? Ah, pues sí, papito, un poquito, pero pues yo no se lo voy a aceptar. Igual no le quiero decir nada porque no lo quiero ver ni en pintura. No, no lo quiere ver ni en pintura. ¡Ah, qué marapicha! No sabe cuánto me alegra oírla decir eso. Yo de usted, ¿sabe qué? Le daba cristiana sepultura. ¿A Jonathan? No, 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 a la relación que usted tiene con esa época lucha. Porque si ahorita le está creyendo más a una cafetera el día de mañana que a una licuadora. ¡Ah!